La verdad que desconozco, me parece que tiene que ver más con impericia y con que fueron inexpertos, nadie estaba preparado para investigar un crimen así y desde un momento cero se contaminó la escena del crimen. Días antes, al inicio de este juicio, se retiró la querella que estaba a nombre de su abuela. ¿Usted tuvo algo que ver en esa decisión? No, no, no. ¿No influyó de ninguna manera? No, de ninguna manera. Nosotros con mi abuela tenemos la mejor relación, hemos sido siempre muy unidos y además mi abuela ya había desistido de la querella en el 2016 cuando imputaron a mi padre. Lo que pasa es que no lo hizo de manera formal, simplemente retiró el abogado. Particularmente le hice dos entrevistas a su abuela y en las dos ocasiones dejó traslucir de que no ponía las manos en el fuego por su papá. Yo creo que esa es la interpretación que hiciste vos. Para mí sí, las ponía en el fuego y haber vivido con mi padre y con mi abuela todos estos años me demuestran que es lo contrario. ¿No es familiar de tu mamá en el juicio? ¿Por qué cree que no han venido? Porque está limitada, hay muchos familiares que van a declarar como testigos y no pueden ingresar y además está limitada la capacidad a 40 personas y no se han inscrito todavía. Vamos a ver si podemos inscrito. ¿Vas a declarar? Sí, sí, claro. ¿Van a venir todos los días a este tratamiento? Ya sabemos, quizás. ¿Tienen información ustedes para aportar a la justicia sobre quién pudo haber matado a tu mamá? Quizás, sí, tengamos muchos de los elementos que ya hemos aportado en la causa y que quizás no se han publicado en los medios. ¿Y lo van a decir en este juicio la semana próxima? Sí, en una instancia de testigos. Perdóname, Facundo, ¿tiene que ver con alguno de los que ya estuvieron bajo la lupa de la justicia a lo largo de todos estos años? No formalmente, no formalmente. Facundo, recién hablabas de sus hipótesis que ustedes tienen desde la familia con respecto a lo que fue el homicidio de tu mamá. ¿Por qué no se han presentado a ustedes entonces como querella antes? Lamentablemente también estamos hablando de que la causa ya prescribió. Porque nos estuvimos defendiendo de la persecución judicial, justamente. O sea, nuestra prioridad pasó a ser sobrevivir todos estos años en los cuales la justicia podía ponernos presos, primero a mí, después a mi padre. Entonces uno pone un orden de prioridades y busca sobrevivir y luego pedir justicia por mamá, más allá de que eso sea lo más importante. Facundo, ¿crees que esa persona a la que vos apuntaste con tu hermana, un empresario, lo mismo dijo tu abuela, ¿tuvo protección policial, política, judicial o de otros intereses que atraviesan esas esferas? Sí, es probable. Pero prefiero reservarlo para nuestra declaración testimonial. Pero sí, es probable. ¿Puedo aportar pruebas nuevas en ese sentido? No sé si pruebas nuevas, pero sí podemos llegar a profundizar por pruebas ya aportadas en el expediente. A lo largo de estos años, incluso el fiscal dice que tus papás estaban por separar, que había desavenencias matrimoniales, que había un recelo por el tema del dinero, cuando vos lees todo eso, ¿qué te pasa? Es como la adolescencia ficción. Jamás, jamás vimos una actitud de querer divorciarse de nuestros padres. Siempre fueron una pareja muy unida, tenían obviamente sus discusiones como cualquier pareja, pero siempre fueron una pareja muy unida y jamás se habló de divorcio, al menos que yo sepa. Yo en ese momento también estaba viviendo en Córdoba y mi hermana estaba con ellos, pero tampoco a ella le hicieron llegar una cosa así, jamás. ¿Cómo ves todo de acá a 90 días? Bueno, esperemos estar un poco más en paz y poder hacer el duelo de mi madre en paz, aún sin tener a ciencia cierta quién es el asesino, o si lo tenemos que no se lo puede perseguir judicialmente. Bueno, porque soy muy amiga de la familia Macarrón, pero sobre todas las cosas era muy amiga de Nora. integrábamos un grupo de jardinería de hacía muchos años y bueno, uno de los motivos al ser tan amigos e integrar ese grupo, más con todas las amistades que ha hablado, nadie nunca dijo, ni declaró, ni está en tribunales, que ellos tuvieran problemas de desavenencias familiares, o sea, que no sé de dónde lo saque el fiscal. No sé si consta alguna declaración de alguien que evidentemente que no era muy amigo, ¿no?, de ellos. ¿Y qué esperas de este tratamiento? Bueno, espero la verdad, porque, no la verdad, porque ya a esta altura, bueno, ya sabés que ha prescripto toda la causa, o sea, que ya no vamos a saber nunca quién fue el autor, pero, o sea, quién cometió el hecho, pero sí que no juzguen a un inocente que es Marcelo. ¿Existe la posibilidad de que Marcelo sea declarado culpable? Porque justamente para esto también es este tratamiento. ¿Qué piensan al respecto desde el círculo de la amistad? Yo personalmente no lo quiero ni pensar, es una hipótesis que no me entra en la cabeza, porque además tengo la certeza total y absoluta de su inocencia. Creo que es otra víctima de este caso, además de toda su familia, que vive sufriendo penurias desde el momento en que asesinaron a Nora. Terriblemente toda esta familia es la que está pagando la pena, la gran pena de ese asesinato y, por supuesto, el que lo ejecutó libre. Entonces es hora de que se los deje vivir en paz. Esos chicos no tienen paz con su madre, que no está, y su papá que vive en una penuria permanente, porque por el escarnio público y por la cantidad de inhibiciones que tiene por estar dentro del caso. Marcelo ya no es la misma persona que conocimos, Marcelo sufre todo el tiempo, la pasa realmente mal y personalmente sus amigos ya no sabemos qué hacer para levantarlos y por eso también estamos hoy acá, para que sepa que estamos al lado de él y que lo apoyamos. Y personalmente no voy a aceptar otra decisión de la justicia que no sea su absolución, porque realmente allí voy a dejar de creer en la justicia y eso no nos sirve a nadie. Yo espero que acá adentro hoy y con gente idónea y coherente, que Marcelo pueda empezar a vivir de nuevo, porque a Marcelo lo enterraron hace 15 años con Nora. No es solamente que pensemos que es inocente porque es una buena persona, sino porque somos personas pensantes y no hay una sola prueba. Creo que fue una violación seguida de muerte. Estoy segura que fue un ataque, una violación seguida de muerte. Todo lo demás me parece aleatorio, todo lo demás es conversaciones de alrededor. Creo que entró un psicópata, un violador y la violó y la mató evidentemente porque lo conocía. Después no tengo la hipótesis de quién y si la tengo me la guardo para mí.